¡Luzi! 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 ¡Vamos, Crasher! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquila, Ana ¡Zacaros! ¡Bien, bien! No estoy complicado Mecha, no bajes tanto, Mecha, no bajes tanto. Andá Mecha, andá Mecha, andá. Andá Mecha, andá. Andá Mecha, andá, andá. Vida en medio, vida en medio. Vida en medio. Tranquila, tranquila. Vida en medio. 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 Ven, ven, ven. Mecha, ven, ven. Ven, ven, ven. Cuando pasa lo de recién, tú vas dos de dos, que vengo a otro para afuera. Va. Vida en medio. Vida en medio. Independiente. Cuentre en medio. helebolal al Mecha, let halal, caral, caral. wooo La roza, la roza... Rらgo, la roza, ay... La roza, ahí, dale. Tranquila, Daddy. Mere, minesu. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marú, no, 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 no. ¡Arriba! ¡Son dos! ¡Dale! ¡Lum! ¡Lum! ¡Velo! ¡Lum! ¡No gira! ¡No gira, Velo! ¡Dale! ¡Dale la espalda, Tati! ¡Dale! 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 ¡Así, así! Sacrificio, dale! Pero... Cuando estás a dos lados, tranquila, levantá la cabeza, una compañera. ¿Está bien? Pero... ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Dale! ¡Bien, primer palo! ¡Ganá! ¡Dale! ¡Dale, Meru! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Meru! ¡Bien! ¡Bien, Mecha, bien! ¡Bien, Mecha! ganar el primer palo siempre cuando salga el primer palo muy bien vamos la bala nos falta la bala nos falta una esta la hora de juego juega 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 bien bien 1-1 1-1 es muy buena esa jugada es muy buena la jugada es muy buena la jugada fue jugada Flavia dale dale pasá dale no se se ve tanto Luis acá Luis dale no gira ahí mira atrás la espalda tuya Maru dale 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 para afuera dale roja larga bien llévala 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 no te cierres con tu marca porque cuando tenemos la pelota nosotros ella te tiene que marcar a vos veniste para este lado porque vos tres cerradas se amontonan todas allá es más fácil para marcarte cuando nosotros no tenemos la pelota si anda cubriendo la que juega por este lado cuando nosotros no tenemos la pelota si anda cubriendo la que juega por este lado pero cuando nosotros tenemos la pelota vos automáticamente te subiste para este lado para que te marque ella vos cuando la está marcando vos y la encensora la luz se me la va a tirar un mechizo y parada bueno vos tienes que ir atrás y la voy a subir el palo dale dale vos siempre tenes que estar expectante al error el error es este ahí vos parala parala ahí la 10 agarra ahí un perro voló en medio que no gire otra 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 maru maru pasala pasala y esperala de frente aguada aguada claro quedate adelante maravente maravilla 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 ¡Dale Lujo! ¡Ven de la manera que lo veía antes! Dale, dale, no importa, dale Guadalajara ¡Vonemos con la marca, dale! ¡Pasala, pasala! ¡Pasala y esperala de frente! Puesta que puede quedar corta, puesta que puede quedar corta ¡No caminemos tanto! ¡No caminamos tanto! ¡Ahí nomás! ¡Dale, viste! Vamos a pasar a que pasen la línea de pelotas ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no gire! ¡Que no gire! ¡Javi! ¡Caro! ¡Hablale! ¡Juá! ¡Cará! ¡Corre! ¡Anda Luis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Lucy! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Ladiezo bravero ahí! ¡Mirá! ¡Air pique! ¡Que no gire! ¡Santi! ¡Dale, campeonata! ¡Dale! ¡Rob stones buenos! La dejan para ahí y ya se vuelve. ¡Vuelta! ¡Lucy! 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 ¡Vamos a cerrar! ¡No esperemos que llegue esa! ¡Vamos a cerrar! ¡Dale! ¡Con fiesta! ¡Llecho! 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 ¡Llecho, locho! ¡Mhi, mi, mi, mi! ¡Vamos a cerrar, quieto! Ponga, paraliza ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue así Si no se van a relajar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está bien! ¡Abrí! ¡Tocá! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abrí, Carmen! ¡Dale, Mecha! ¡Mirá, Lucy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que no gira! ¡Dale, Luis! ¡Dale, Flore! ¡Dale, Flore! ¡Dale, Erika! ¡Dale, Erika! ¡Bien caro! ¡Bien igual! ¡Echa! ¡Mirá que Lucy está siempre sola de aquel lado! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡No, coge! ¡No, coge! ¡Fuego! ¡Mescha, Mecha, Mecha, Mecha! ¡Vení, Mecha! ¡Vení, Mecha, vení! ¡Va! ¡Voca! ¡Arriba! ¡Larga, Jenny! Dale, no pases. Dale, Maru. Jugá, jugá, mirá a Velo, mirá a Velo, jugá. Mirá a Velo. Tranquila, Luis. Tranquila, Luis, está al lado, dale. Llegá, Luis, que se quedó Velo. Llegá, Luis, que se quedó Velo. Velo, velo. Quédate acá arriba. Lucy, parate en cinco. En medio, parate en medio, sí. Puede quedar corta, Lucy, puede quedar corta. Dale, 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 dése vuelta. Acá, Erika, mirá a Velo. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. En la ropa. Bien, bien, bien. En la ropa. Bien, guapo. Desde hace más de 25 años Los mejores talleres de pintura automotriz de la región Eligen la mejor calidad Glashury, la pintura original de tu vehículo Fondos, color y brillo con calidad BAP Con el espectrosómetro Medimos el color exacto de tu vehículo en 5 minutos La cercanía a la perfección está en Pinturería del Sur Gente que sabe de colores Pinturería del Sur Dándole color a su vida Abro, abro Mirá, mirá, levanta la cabeza Ahorita Seguro el pase Abajo Agarra más de más Agarrala, no le quita distancia Psssss Pua Pira, adero A ver, vos Esperá que la bajes Giro Pinta, hasta Chao Ahorita Ahorita scholarship Ahorita Mero Ahorita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Larga, Flor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luzi! ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Juego! ¡Vamos, Tique! ¡Arriba! ¡Vamos Carlos! ¡Llego! 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 ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Vamos vuelta! ¡Dale! ¡Un juego! ¡Dale, Laura! ¡Dale, Flor! ¡Dale, Flor! ¡Dale, Flor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En la línea, Luis! ¡No! ¡Ay, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ya ha marcado una! ¡Acá, no! ¡Estoy viendo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí viene, Luis! ¡Bien, agarrala vos, Emma! ¡Agárrala! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí, Emma! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Que nos tire! ¡Guine! ¡아�rala! ¡Sorri lavado, vuelvo! ¡Sería, Guadal! ¡Otra! ¡Banda, bala! Cuörva. ¡Bien! ¡Arrala! ¡Arrala, Daniel! ¡Estás ahí, Lula! ¡Estás ahí! ¡Tabel, staba! ¡Atrás! ¡Pues atrás! ¡Uno traece! ¡Guerda! ¡Guerda's all-es a dentro! ¡Guerda's under-es! ¡Guerda's la practise! ¡Ven! ¡Listo! No far! ¡Ven! ¡Los menghíms! Venga, LUCY! DEL CENTRO La saco con la mano ahí, la prueba No, no, toca bolita LUCY! Va a pasar a jugar del otro lado Por derecha, esta a la izquierda Dale, dale, dale. 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 Dale, dale. Ahora puede pisar el área. Ahora acá, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Maru. Tranquilá. ¡Sí! ¡Está ahora hecho! ¡Hacelo vos, tranquila! Miki con ella, andá seguí. ¡Juá, juá! ¡Ema, dale! ¡Juá! ¡Juá! ¡Dale, dale! ¡Juá el camino! ¡Dale, Emma! ¡Dale, Emma! ¡Dale, Emma! ¡Quedate, quedate! ¡Dale, guá! 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 ¡Е X! ¡Dale, chica! Paramos solamente para verla como paramos por su compañera allá. ¡Ciquí, gá! ¡Ahí nomás, Emma! ¡Ahí nomás! No se venga más... ¡Ahí, Canma! ¿Rad waking up? Allá, allá, allá. ¿Está bien? No me jodan la cara. Más adelante, más adelante. Soltá, soltá, vení más atrás. A la 10, Tati. Tranquila, tranquila, ahí va. Ahí está, jugá, jugá. Tranquila, jugá. Ven, ven. Dale, encará. Tranquila, Vicky, pará en la Vicky, mirá. Venga, pasó la tira. Ahí está, bien Vicky. Volvé, 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 volvé. Volvé, volvé, volvé. Muy bien, Emma. Muy bien, Vicky. Muy bien, Emma. no, Herma, ir. Oye, Vicky,황le. Va allí, Max. va ahí, Emma. ¡Dale dale dale! ¡Maru, muy bien! ¿Estas bien de chao? Ej... De chao está bien ¡Maru! ¡Maru! Elisa, ¿estás bien? ¿Estás jodiendo? Sí, ¿podrías? Sí, sí. Dale, Lu, dale, dale. Dale, Lu. Dale, Lu. Sí, dicen que Lu pegó toda esa. Dale, ¿me va a ser? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? La Lu y la Lina. ¿A quién? A ver, con el teléfono. Dale, Mecha, dale. Dale, un poquito más. Dale. ¡Vero! ¡Ale, Mare! ¡Arriba ahora! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ale, Mare! ¡Por afuera! ¡Gritale! ¡Venga, Mare! ¡Venga, Mare! ¡Bien, bien, Luce! ¡Bien! ¡Bien! Esta es la pelu. Es igual, es igual, es Marín igual. ¡Dale! Si me venís libre, dale. Ahí se abrió a la música de la misma. ¡Ahí vamos, a ir! ¡ trzy! ¡Bien, Luce! ¡Dale, dale, dale! ¡No me piques, Luce! ¡Viva! 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 ¡Viva la pelota, Lu! ¡Viva! 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 Vicky, dale, boba ahí, tiene que llegar. Hola, Vicky. Vale, Emma, 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 llévatela, llévatela. Leo, Leo. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Atrá, la Emma, atrás! Otra vez, Vicky, Vicky. Ema, Ema, pedísela a la Mechi, pedísela que está sola. Mecha, levantá la cabeza, no está por allá. Vero, metete más al medio, adelante del UCI. Está muy contra allá, no te llega, no te llega allá. ¡Erika! 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 ¡No te quedes lamentando! ¡Erika! ¡Erika! ¡No te quedes lamentando! ¡Erika! 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 ¡Explц! ¡Erika! ¡Erika! ¡Más, vamos a venir! A ver, vamos a parar, ¿eh? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Con treinta, ¿no? Lucy, buscá el área Buscá el área, Lu Flavia, Flavia Ahí va Bien, Flor Jerry, Jerry, no te desentiendas de la pelota Quiero que te perdonan, no te desentiendas No te desentiendas de la secada, estás capeta ahí No te desentiendas de la pelota ¡Vamos! 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 ¡Emil y él! ¡Acá! ¡Aberma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ana! ¡Vamos! 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 ¡Pues el cambio! ¡Bueno! ¡Beru! ¡Abrite afuera! ¡Bien Tati! ¡Bien Tati! ¡Bien Tati! ¡Bien Tati! ¡Bien Tati! ¡Buenos! ¡Vale! ¡Vale! ¡A correr! ¡Bien! 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 ¡Bien Tati! Valeрать mate ¡Arrimate! Vale ¡Arrimate! ¡Bando ¡Golado! sam-Golada! ¡Abrí, dale! ¡Vale, dale, volvé! ¡Vale, dale! ¡Bien, vale! ¡Bien, bien! ¡Más arriba, vale! ¡Más al fin! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale, dale! ¡Abrí, dale! ¡Vale! ¡Acercate, Emma! ¡Vicky, Vicky! ¡Andá un poco más! ¡Andá un poco más que Noinoy acá! ¡Andá, dale, Vicky! ¡Abrí, acá, acá! ¡Volvés! ¡Ale, Lu! No se amontonen adentro No se amontonen adentro Vicky, Vicky Por donde está el referido Por donde está el referido Más, más, más Llega ahí como venga de pegada Que salga donde salga Pichamos al área Eh, eh, Vicky, bien Eh, Vicky, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a usar la pelota, dale Vale, que no giro Mirá atrás, Emma Muy bien Tranquila, tranquila Parala, parala Tranquila Mirá Luz Una sola, una sola Ahí está Viene igual Guarda que te va Mirá Luz Mirá Luz Mirá Luz Ahí está, Emma Llega, llegá Llega, llegá Llega, llegá Llega, llegá Afuera Dale 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 Dale, Emma Emma, Emma Dale, vos siempre tenés que estar pegando la pelota Dale Que está jugando en el medio Ahora no está abajo Vamos Vamos ¡Arriba, arriba! ¡Ema! ¡Ema! ¡Cuidá uno en el medio! ¡V baruígate! Te siento, queramos Buey Siguiente Hablado, hablado, hablado Vamos Vení ¡Vení, chépe! ¡Vení! Ponío, ponía Ponía el medio ¡Esta! Ponía, ponía Ven, calo ¡Va! ¡De acuerdo! ¡Coniós! ¡Vamos! 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 ¡A la próxima protesta con esto! ¡Dale Velo! ¡Dale Velo! ¡Alvaro! ¡Dale Velo! ¡Dale Velo! ¡Dale Velo! ¡Dale Velo! ¡Dale Velo! ¡Eso Velo! ¡Eso Cami! ¡De ahí para adelante! ¡Guales el pique, bajen más atrás! ¡Arriba! ¡Buenos pique! ¡Cúbril la! ¡Cúbril la! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Supá la Vicky! ¡Bien, Jenny! ¡Bien, Jenny! ¡Bien, Jenny! ¡Bien, Jenny! Dale, venga! ¡Vuelta ahí! ¡Vuelta ahí! ¡Que se chone la puerta! ¡Camin! ¡Vuelta ahí! ¡Que se chone la puerta! ¡Valen! ¡Valen! ¡Métente más al medio! ¡Valen! ¡Es más, no! ¡Es más, es más! ¡Bien! ¡Valen! ¡Valen! Por afuera Ema vos, dale, seguid Acercate Misha, acercate Ema Lu, Ema Por afuera, no te cerres Tiralo Bien, bien, bien Pregalo, pregalo, pregalo Pregalo, pregalo, pregalo Ahí nomas Lu Pregalo, pregalo Pregalo, pregalo Pregalo, pregalo Adelante, pesta, pesta Pregale Flor Lucy Luz 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 Viva el arco me echaba Andale, andale Proba, proba Viva, viva, viva Viva, viva, viva Tranquila Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, Maru, dale. Bien, Vicky. Bien. Bien. Venga, ahí se lo hace. La orilla, la orilla. Para, Maru, para. Maru, se puede cerrar aquí. ¿Vas qué tanto, Emma? ¡Abrí uno acá! ¡Ema, abrí acá! ¡Ana! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Con la mano, ayo! ¡Ema, Emma, Emma! ¡Vale, pasa! ¡Anda! 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 ¡Bien, Miela, bien! ¡Vero, mira Vero! ¡Gracias! ¡Abríbelo! ¡Abríbelo! ¡Bien! 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 ¡Bom! ¡Gracias! Caruso. ¿Cuántos más nos ha visto? No está bien. No está bien. ¡Es una hora, es una hora! ¡Es una hora, es una hora! ¡Es una hora, es una hora! ¡Maru! 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 ¡Pilota, pilota! ¡Profe! ¡Dani! Dany, Dany, sale 6, sale 5, entra 6 10, entra 6 10 ¿Dónde está? Acá, fuera acá ¿Listo? ¿Tenés que estar en el Viento? ¿No tenés alí, todo usted? Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo, listo, listo! ¡L exciting! ¡Ladies! ¡Vamos! ¡Saludamos! ¡Bien, la bruta madre! ¡Por ti ganamos! ¡Por ti ganamos mamá! ¡Por ti ganamos gemproofos! ¡Ri-ris, la bruta madre! ¡Y por ti ganamos! ¡He, he, 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 he! A partir del 1 de julio comienza el periodo para completar la declaración jurada del repagro. El trámite es gratuito y obligatorio para productores rurales, que se hace a través de la web repagro.lapampa.gov.ar. Si tenés dudas, comunícate por WhatsApp al 2-954-839774 o escribinos al mail repagro.lapampa.gov.ar. Dirección General de Estadística y Censos. La Pampa. Gobierno en Acción. ¿Qué significa este triunfo para ustedes en el día de hoy? Un montón, porque yo estoy como primera vez como capitana y me encantó. Es muy lindo este equipo y espero que sigamos ganando más seguido. Bueno, ¿qué podemos decir de lo que ha sido el desarrollo del partido por este día? No, la verdad fue un partidazo. Creo que merecíamos este triunfo también. Veníamos ya no con triunfos, pero luchándola. Así que bien, bien. Contanos un poquito de lo que es este equipo de Fénix. La Fénix arrancamos. Somos un equipo que no tenemos lugar para entrenar. El polideportivo nada más. No tenemos el apoyo de nadie. Así que estamos nosotras y tiramos todas, y la familia, todo, tiramos todas para poder viajar, para la ropa, para todo. Lo bueno que ahí no interviene ni un club ni el otro de intervía. No, no. Tenemos el apoyo de la municipalidad para los viajes y eso, y que nos prestan el polideportivo para entrenar. Pero después, ningún club. Por eso. Así que, ¿a qué podés jugar? Tanto si a una hincha de ferro como a una hincha de aviar fútbol. Claro. Y estamos mitad y mitad. Hay de ferro y hay de los azules. Bueno. ¿Pero ya hace cuánto que vienen trabajando? Ya hace dos. Bueno, yo entré hace dos años, pero ellas están hace más tiempo. Nosotros hace cuatro. Primero arrancamos en la Liga Provincial y después hace, sí, tres años que estamos en la municipal. Y salimos dos años, tercera. Bien, buen desarrollo. ¿Qué podemos decir de las expectativas de ustedes de esta temporada? Y la expectativa de nosotros, al menos, llegar, igual que el año pasado, un poco más. Llegar un poco más. Pero bueno, vamos paso a paso. Bueno, por lo que yo pude observar, ¿no es cierto? Cuento esfuerzos y sacrificios, porque hay también una mamá que en el entratiempo, dándole de mamar a su hijo. Sí. Somos muy compañeras y nosotros las cuidamos entre todas las nenas. Y es muy lindo tener una bebé en el equipo. Nuestra mascotita. Bueno, perfecto. Chicas, muchísimas gracias por la nota. Felicitaciones por el triunfo. Y bueno, la autora del segundo gol. ¿Dedicárselo a quién? Se lo dedico a mi hijo, que juega en ferro. Y a todos, al equipo, a todos los que nos apoyan, a los que nos siguen, los padres, a todos. ¿Y dos? ¿Yo? ¿A tu mamá que no pudo venir? A mi mamá que siempre viene. Hoy no pudo venir, pero siempre me acompaña desde que arranqué. Bueno, lo bueno que hoy ha estado Panorama Deportivo para seguirlo. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que hoy les tocó? Bueno, por fin ser locales. Sí, la verdad que sí. Ya primera vez local y bueno, perdimos, pero bueno, no hubo goles. No hubo goles y tratamos siempre de dar todo lo que más podemos y bueno, no se dio esta vez. Bueno, creo que les faltó un poquito de intensidad o de decisiones en el tramo final, porque defensivamente más o menos se habían podido ordenar. Sí, la verdad que sí. Eso es lo que nos falta un poquito más arriba. Por ejemplo, nos falta un poquito más de intensidad arriba. Eso es lo que nos falta. Bueno, de todas maneras, es un equipo nuevo, un equipo en formación. Muchas chicas que por ahí han jugado en otros equipos, pero todo es ir subiendo experiencia. Sí, sí, sí. Siempre decimos lo mismo. Es subiendo experiencia, nos subiendo experiencia. Esto es un equipo nuevo. Muchas chicas, o sea, hay algunas chicas que nos conocemos, algunas que no. Hemos jugado en otros equipos, pero bueno, tratamos siempre de sumarnos al equipo y tratar de jugar. Tratar de jugar siempre y darle para adelante nada más. Gran apoyo de la familia y de la gente que las venía acompañando. Sí, la verdad que sí. Siempre la familia está y bueno, tratamos siempre de dar lo mejor y bueno, vamos a darle para adelante nada más, a seguir. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento le están dedicando? Tres veces por semana. Tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes y ahí estamos. Siempre igual. Bueno, eso significa mucho porque todas son mamás, todas trabajan. Estuvo un esfuerzo. Sí, la verdad que sí. Estuvo un esfuerzo de todas las chicas, de los profes y siempre tratamos de dar todo lo que más podemos. Así que bien, bien, bien. Nos vamos contentas y bueno. Por encima de todo eso, poder hacer lo que les gusta. Sí, la verdad que sí. Seguir con lo que nos gusta nada más. Y hacer un deporte que eso también es bueno para la salud. Sí, sí. A mí me encanta y bueno, a las chicas también y para eso estamos. ¿Dedicarle algo? Un saludo a todas las chicas y bueno, a los de Té y a la gente que vino, a mi familia, mi hijo y a mi marido y bueno, a toda la gente que nos sigue siempre. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.